Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos con Beyoncé Giselle. Beyoncé nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas. Hoy en día es cantante, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. Buenos días, ¿qué tal está usted? Un poquito liada, pero ya sabes, encantada de estar aquí. Empecemos. ¿Cómo se introdujo en el mundo en la música? Fue cuando tenía 6 años que mi padre empezó a vender en tracks para que la gente me viese cantar y bailar. Cuando le dije a mi madre que quería formar un grupo con mis amigas, ella nos dijo que nos haría los tracks y así nació Destiny Chills, formado por mis grandes amigas Kelly Rowland y Michelle Williams. ¿Cuántos premios Grammy conseguí con el grupo? 10 premios Grammys para ser exactos. Fue una buena experiencia. ¿Cuándo se separó el grupo definitivamente? Fue en una gira en Barcelona. Allí nos separamos definitivamente. ¿Y qué tipo de música canta usted? Tanto sobre la libertad, el amor, el odio y la igualdad. Cuando le pidieron actuar en la Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, ¿por qué canta la canción Formation? Formation es un himno de empoderamiento negro y me pareció adecuado para conciencia a la gente que estaba allí. Sobre aquel problema que había antes. Para terminar, ¿está usted orgullosa de lo que ha hecho hasta ahora? Sí, estoy muy orgullosa, porque creo que soy un icono muy importante en el mundo de la música y cada canción hace que la gente se conciente todavía más. Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. Espero que te lo hayas pasado bien. Ya nos veremos. Y nos veremos.